Bueno, hoy voy a tratar de hacer un video que lo vean dos millones de personas como estar mal, porque no puede ser si uno no habla del mundial Esta es una verdurería muy buena, que venden muy bien, son muy muy barato vender y están hace muchos años en el barrio Esta heladería es muy buena también, pero es más nueva Vangelato, Valle y la Torre Vemos las transeuntas como los porteros las observan caminar Los mensajeros de Ocas Acabemos un ataque Gracias por ver el video